Hola Me gustaría encontrarte por aquí ¿Cómo has estado? Bien ¿Cómo te has sentido de salud? Bien Muy bien ¿Siempre bien ahorita? No, no No, 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 no No, 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 no Jamás Yo viajé No, 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 no 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 No, no Alergia, trae una alergia Oye, ¿cómo tomaste el triste fallecimiento de tu amigo Alfonso Sayas? Triste Triste Qué bonitos recuerdos tienen de Alfonso Sayas Brutas Todo Fui mucho trabajando con él Pero estoy ahorita, ahí murió él Y ahí murió el caballo también en esa En esa hora ¿Y cómo haces tú, Luis, para cuidarte, para seguir gracias a Dios en esta vida? Hago ejercicio en día Menos, por ejemplo Claro, diario, diario Oye, Luis, ¿y cómo sigues a comprobarse con Sergio Mayer? ¿En qué quedó todo eso? ¿Ya se pudieron arreglar? ¿Ya pudiste hablar con él? ¿De qué? ¿De qué? ¿Algo de cuando te criticó cuando estabas en la obra? ¿Y tú también pasó una situación contigo de que no pudiste votar en México? ¿Cómo? 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 No sé lo que se ve el formello? Lo de la, la nota del médico Sí me molesté Reclamé, pero lo logré Lo de Reyes Lo que más tendría que ver una obra de otra data Que me molesté decir que estaba muy mal, estaba de cara No había gente, no había nada de gente en los servicios Y que... Y que... Ponían poesías cosas que se hacían borridas a la vez ¿A qué obra te refieres? ¿A los de siete? Cuando trabajan en el Conde y todo eso ¿A los de siete? ¿A los de siete? ¿A los de siete? ¿A los de siete? ¿A los que no te gustó la obra? ¿Qué para que no te gustó? Trabajan... No sé qué trabajan... Sale tres minutos en el ELE Me gustó la música Ajá El ensamble Pero la coreografía Y traducir una obra ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué ocurrió la obra? No, 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 no. Pero a él no le gustaron esas declaraciones. ¿Qué te pareció la participación de Minemel? ¿Tú has compartido con ella y tú has trabajado con Minemel? ¿Dónde? ¿Dónde? Minemel sale tres minutos. A cantar una canción de Minemel. Ajá. Oye, Luis, ¿qué concepto, por ejemplo, cómo apoyarías a Minemel en este momento con lo que está pasando? ¿Qué pasa con la multitud de su hijo? Todas las controversias en las que se han visto en vuelta. ¿Qué le interesa cuando están tras bambalinas? ¿Qué platican de ellos? No, no, no. Yo procuro no tocar. ¿Y cómo se aporta Minemel contigo tras bambalinas? Normal. Muchas dudas, muy normal. Nosotros ídimos, regalamos. ¿Pero te gusta trabajar con ella? En tu experiencia, en tu larga carrera, ¿no has tenido ninguna mala experiencia con nadie que te haya hecho el feo? Como que no quieran compartir camerino contigo. Nada. ¿Pero nunca te ha tocado eso? No, no creo. Qué bueno. ¿Y siquiera estás haciendo una? ¿Quién vas a estar presentándote o qué vas a hacer? Sí, hoy te presento. Hoy, mañana y pasado, yo me voy a la espera. Luego regreso a México y estoy haciendo una una hora. No. ¿Dónde te presentas para que la gente sepa? Estoy en el Teatro Ramiro Jiménez, en el Don del Norte, a una cuadra del Alberto, en México. ¿Te presentas hoy en México? Sí. ¿Aquí en Los Ángeles? A partir de Madrid. Ok, perfecto. Entonces, hoy hay una función a qué horas? A las nueve de 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 los Nopales. O el Nopal. Ok, perfecto Luis. Muchísimas gracias para todo el pueblo que quiera ir a ver a Luis de Alba en el Nopal aquí en Las Ángeles. Muchas gracias Luis. Gracias.